bueno al entrar y leer el título del vídeo no me queda nada más que decir que muy maduro muy maduro de mi parte pero la verdad es que no porque en realidad esto me lo pidió un amigo así que en sí no es toda culpa mía además pedí una votación de cuál vídeo preferirían que subiera y adivinen quién ganó y bueno sin más que decir aquí las seis razones del por qué odiamos a estos dos personajes y argumentando a mi manera del por qué son caca y si se preguntan el por qué odio tanto estos personajes pues la verdad yo no los odio simplemente esto lo hago por deporte hizo llorar a twilight lo recuerdan verdad pues claro que sí y nada de que chakira y sus amigas con su lavado de cerebros ni qué carajos si amara tanto a twilight se hubiera resistido pero no le gritó y la hizo llorar así que qué hijo de su madre recuerdan cuando sunset estaba en su momento más vulnerable y frágil y viene esta caca y le dice esa es la chica mala que amamos odiar strike 2 perra en el corto de la playa se ve como timber sacar a lucir su más obvio lado homosexual apuesto que es de los que dicen que compito es más rico puta madre mejor cambio de tema luego de la primera ecuestre de gears flash se entera de que twilight es una princesa pony y en rainbow rocks aún quiere con twilight ya sabiendo que es una princesa pony conclusión es un follamulas flash el follamulas en el campamento everfree timber spruce se cree la gran cosa diciendo frases pendejas y egocéntricas como sé que soy encantador soy como el picasso de los vídeos y no es por presumir ni nada pero fue genial como se ve a los campistas en serio eso fue el colmo en la película fue tan inútil y irrelevante como celestia así que no perdonen si no les muestro esas escenas en vídeo pero sé que hasbro está toda excitada por allí esperando a que ponga vídeos de la serie para meterme su copyright por el culo pero no al cucaracho no se la meten no es que me fijara atentamente en esto pero miren no hay nada conclusión tiene panocha ya que es un set es popular y todo en la leyenda de everfree flash pito corto sentry recién quiere con ella claro como no pudo con la twilight pirata ya quiere le urge tener pareja ya que el micronepe que tiene parece que es lo único que le da órdenes miren cómo le pica para ir a hablar con sunset y así satisfacer sus más pecaminosos y cochinos instintos pero qué cerdo es un hijo de papi y no me digan que este auto lo consiguió trabajando hasta apuesto que tiene una pc gamer con la 1080p que compraron sus padres que sólo usa para jugar minecraft y ver club futa 3d en 4k si van a google y escriben timber por flash sentry van a encontrar 800 imágenes de contenido explícito de ellos dos y no culpo a los artistas que dibujan eso les gusta lo sé además hay que admitirlo plasman perfectamente la homosexualidad de estos dos hey dónde está el patrón para donarles unos cuantos pancholares tiene un culo en la barbilla que asco miren hasta parecen pelotas mejor le dibujo un pedo y así mejor le dibujo un pedo y así podría llamarle timber barbilla de nalgas spruce ahora sí confirmo que es un sujeto pedante porque ya saben se tira muchos pedos hizo llorar a twilight y no la copia pirata sino a la original a sé que esto es casi lo mismo que dije al inicio pero cuenta como pecado por dos además ya sabré pasar a seis razones para hablar más de estas dos lacras flash quiere twilight por cómo se ve y no por sus sentimientos este esperpento de la naturaleza se fija en la apariencia solamente porque les digo esto pues simple a ver digamos que la twilight original y la twilight pirata son hermanas gemelas y el flash está enamorado de una de ellas a ver la twilight original dice oh lo siento tengo que irme a cazar ballenas hasta nunca oh qué triste bueno chao sabes te extraño pero mejor intento tirarme a tu hermana ya que es idéntica a ti y con mi razón y corazón están llenas de caca pues pienso que es la misma mierda así que darle al cambiazo y todos felices ven a lo que me refiero por esa razón para mí flash sentry es lo peor que han hecho para esta franquicia y punto antes de irme al carajo he escuchado por muchos de ustedes que la campanita ya no avisa cuando uno sube vídeos bueno para eso hay una solución muy fácil amigos agréguenme al facebook allí aviso cada vez que subo vídeos y también cuando regalan algunos juegos de steam así que no hay pierde agréguenme y notarán la diferencia o también pueden hacerlo al twitter si prefieren pero háganlo o ya no les llegará avisos de mis nuevos vídeos además recuerden que necesito cada pequeñísimo apoyo de ustedes ok bien y bien ahora sin más que decir se despide de ustedes wolfish el cucaracho